El barrio de Vicente El barrio de Vicente Vicente tenía un barrio y era un carnaval y yo me vestí como una muchacha, ¿ves? y estaba Miguel Miguel y eso porque tenía el cumul al alba yul, ¿ves? y yo estaba vestido como... Tenía que atravesar el camino Sí, tenía que atravesar el camino y yo y otro estaba vestido, porque yo estaba vestido como una muchacha ¿ves? y yo tenía que reír al cumul y yo digo no puedo reír a las muchachas porque van a correr yo tengo que reír al cumul, tenía que reír al cumul y yo digo no voy a meter con los hombres allá y el propio Miguel y no me acuerdo el otro hombre que estaba allá adentro y cuando yo me metí ellos salieron corriendo y hice lo que tenían que hacer y me preguntaba y estaban echando Miguel y ellos me miraban yo no sé lo que ellos decían pero... ellos salieron pronto ellos salieron pronto desde que yo entré y no... ellos partieron a correr porque yo estaba borracho y ellos estaba borracho yo tenía que ir al cumul yo no estaba borracho yo tenía que ir al cumul yo no estaba borracho y ellos se quedaron afuera a mirar ellos quedaron afuera y después de entrar al cumul y después de entrar al cumul y después de entrar al cumul y bailaba contigo y bailaba, bailaba, bailaba y te siguieron ¿no? no, no, Miguel y él yo lo encontré al cumul yo acababa de lo que estaba en la acción pudo levantar y yo lo levanté y después de la casa de baile ellos... ellos te siguieron... te seguían ahí queriendo bailar contigo sí ¿no bailaba con los machos? no, no bailaba con los machos ¿qué? yo no quería bailar con la acción estaba vestido con él estaba vestido con él estaba vestido con él estaba buscando por machos ahora, Julio, ¿tú no pecaste mucho? yo fui a la escuela la edad era por 15 años 16 años ¿en la isla? la isla fui a la isla siete libros o ocho libros después fui aquí al torno y después fui allá en la ruina en Mons un libro al quince en el torno y otro te iba a tener arriba allá en la escuela en la escuela en la escuela en la escuela y ahora la de Tuliles no practicas español mucho? no ¿te lo hablas bien? sí en la escuela en la escuela en la escuela pero después los más jóvenes después nosotros no hablan español yo no hablan español yo no hablan español yo no hablan español también pescó de todas maneras mi gente peca su peca de los padres muchos peca de los tramayles tres tres con chichara el chichara yo le digo en el estuero de la maranguera yo pequé de palanguera Yo consente en él lo maquilló pequeños, dos locos mundos. ¿Y qué vas a grabar usado? Usado al lado. El lado. ¿La oreja también? Sí, la oreja, tiene que quitar la oreja, ¿sabes? ¿Y qué más? Ya. ¿Todo en día? ¿Qué más? El primer viaje que fui a Pescanaya, porque tenía un montón de cosas.